Este fuego, este fuego, hay contacto de tus cuerdas y mis dedos Fuerzo es bien, pasó el tiempo, metal madera se ensantan en mi cuerpo Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por ilusión Estas cuerdas, pintaron mi nombre, atravesaban tabijas invisibles Son mis venas, son mis venas, y la música fluye bien por ellas Y tocaré y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías para mí Y no me perderé, y no me perderé en las palabras corrompidas por ilusión Oh música, tú siempre me fuiste fiel Oh música, oh música Oh música, tú siempre me fuiste fiel 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 Oh música, tú siempre me fuiste fiel